Hola chicos que tal estáis Voy a preparar el vídeo Que voy a grabar En unos escasos 10 minutos Y ahora mismo Lo que estamos haciendo Lo que voy a hacer es grabarme Porque me habéis pedido Que grabe como Como trabajo Y lo voy a utilizar para irlo subiendo A medida que quiera En algún momento del día Así que bueno, os voy contando de mientras Mientras voy preparando el El guioncito Porque no guionizo los vídeos Pero sí que estoy preparando el enunciado Para copiar Luego pues a lo mejor lo resuelvo Para no cometer ningún fallo O ver que sobre todo Porque ahora mismo voy a grabar Una cosa de economía Por lo tanto no soy un profesional de economía Y como no soy un profesional de economía Pues prefiero mirar a ver si Todo tiene sentido y todo va bien Todo funciona correctamente De mientras también lo que estoy haciendo Es coger y editar Editar no Ir subiendo Los vídeos Ya pues dejarlos Ir subiendo los vídeos Para tener espacio Y que estos vídeos Pues no me ocupen En el ordenador Toda la cantidad Pero bueno En este caso El vídeo que vamos a grabar Bueno que voy a grabar ahora Es un vídeo bastante sencillito Del examen de renta y dinero Y obviamente pues Quiero preparármelo bien Porque hay mucha rata suelta por ahí Hay muchísima rata suelta Que está intentando Pues no sé si Tirando inspiración Porque yo en realidad Yo nunca No he visto a ningún canal como el mío O sea a ver Obviamente como yo no hay nadie Pero no he visto ningún canal Como el mío En el que haga exactamente Pues lo que hago yo Estudiar Mientras lo hago O hacerlo Mientras estudio Yo que sé Y exactamente pues Siguiendo pues Haciendo Resolviendo los ejercicios Del libro De la UNED Eso yo no lo he visto En Youtube Prácticamente nunca O sea no O sea si que he visto por ejemplo A Solo Papel y Boli Pero que es un crack Me sabe mal Ese tío es un crack Y lo explica todo súper bien De puta madre Y sí que bueno Pero tiene otro enfoque Completamente diferente Pero justamente Estoy viendo como canales De matemáticas Y que de repente Suben un montón de ejercicios Que resuelven Sabes no lo sé Es un poco raro Y me toca un poquito Las narices Porque ya he visto Que sus vídeos Ahora están mejor Mejor promocionados Que los míos Y yo En serio tío Yo llevo aquí trabajando Como un puto capullo Me toca un poco la moral Me toca un poco la moral Sinceramente Pero bueno A ver Esto Este es el tipo impositivo Los impuestos Estas son las transferencias Vale Así que todo esto Los impuestos autónomos La prevención marginal Aquí Tacata Perfecto Todo esto perfecto Esto La prevención marginal A la importación Bien Entonces pues tenemos que ver Por qué esto Vale A ver La cosa es la La cosa es muy simple Es decir Cuando uno trabaja Cuando uno trabaja Pues le da rabia Que otros Pues que haciéndolo Incluso peor Porque hay que ser objetivo Hay que ser objetivo Yo he visto Estoy hablando de un canal En concreto Vale Pero bueno Tampoco voy a decir nombres Tampoco es plan Porque no hace nada ilegal Sinceramente No me plagia O sea Es decir No va resubiendo mis vídeos Simplemente pues que Se nota mucho que dice Anda mira Este hace lo mío Bueno pues voy a hacer yo No sé como narices No lo sé Vale No lo sé Y bueno A ver Esto 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 Vale Aquí entonces pues Y nada Supongo que lo entenderéis Y yo más o menos Yo Yo puedo entender ahora Como Se sentían Muchos Muchos Profesores Míos De 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 la universidad Cuando yo cogía Y yo grababa Grababa vídeos De Con los apuntes De su clase Es decir Estaba yo siendo Un poquito topito Pero bueno A ver Esto no me va a caber Me cachis la mar No me cabe Bueno no pasa nada Entonces ahora voy a pasar Todo esto aquí al otro lado Y Menos Esto de aquí Este de aquí Pues tiki 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 Perfecto Ahora este 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 Menos Esto tiki tiki Y ahora esto Uy Esto es un más No es un menos Esto es un menos Un menos Un menos Un menos Entonces por lo tanto Esto es más Z y Perfecto Y entonces ahora aquí solito Se quedará Esta cosita Uy Esto es un Jopetú Estoy bien parado Muchos me preguntáis Muchos me preguntáis Que hay Pero porque Como Como puede ser tan listo Mis cojones listo Pero que listo Si yo soy más tonto que una piedra Pero os lo prometo O sea Y el otro día leí La crítica No O sea No te quejes O sea No digas que eres tonto ¿Vale? Porque Porque Los que somos tontos De verdad O sea Yo sé Como soy O sea Yo sé Como soy Yo tengo Yo tengo No tengo una cabeza privilegiada O sea Yo sé perfectamente Que mi cabeza no es privilegiada Pero ni mucho menos Ni muchísimo menos Lo único que yo tengo una cosa Que muchos no tienen Y es que estudio Mucho Pero muchísimo Estudio muchísimo Posiblemente Mucho más Que muchas personas Que son muy inteligentes Y por lo tanto Eso hace Que parezca Que yo soy Más inteligente De lo normal Pero no es cierto Es decir Yo Ya os lo he dicho Yo soy Muy tonto Soy muy cortito Me cuesta muchísimo Las cosas Es decir Me acuerdo cuando jugaba Cuando jugábamos A juegos de mesa Con mis amigos Ya hace ya bastantes años Pero bueno Yo me acuerdo Que un amigo Se llamaba igual que yo Por cierto Me tenía que explicar Las reglas del juego 15 veces Pero yo no es que Era incapaz de pillarlo Y yo no pillaba La mecánica La mecánica del juego Yo es que era muy cortito Yo era muy cortito Y yo digo A ver Pero esto Esto se puede hacer ahora Cuando me tuvieron Que enseñar a jugar al póker Tío Yo me volvía loco De hecho es que no me acuerdo Ni a jugar al póker Porque es que Yo que sé tío Era tonto perdido Era tontísimo perdido Bueno Vamos a ver si esto Lo he hecho bien Tiene toda la pinta De que sí Efectivamente Aquí no entiendo Por qué calcula El diferencial Porque dice Efecto Es debido a un mayor crecimiento Esto Pero es que a lo mejor Esto lo está haciendo Porque a lo mejor A lo mejor A lo mejor A lo mejor Entonces estos serían Como constantes Al fin y al cabo Vale Esto al fin y al cabo Es el multiplicador Ya está No hay que hacer nada O sea Esto es el multiplicador Y por lo tanto Mi renta La gráfica La representación gráfica Agregada Del modelo Renta-gasto Bueno Vale Sabes que al fin y al cabo Es la pendiente O sea Aumentará su pendiente Sí O sea Es la pendiente O sea El multiplicador Al fin y al cabo Es la pendiente El multiplicador Es la pendiente De la función O sea Ya está Entonces Se aumenta esto Esto de aquí Se aumenta esto Se aumenta esto Esto Que coño Va a aumentar Ni pendiente Ni niño muerto Esto es la pendiente Loco O sea Esto es como Vale Pues muy bien Pues muy bien Se aumenta esto Se aumenta esto Esto de aquí abajito Vale Claro Se hace más pequeñito Entonces si esto Se hace más pequeñito Esto se hace más grande Claro Vale Vale Entonces pues Ay me duele la cabeza Bastante Pero bastante Me queda una hora Solamente Me queda una hora Chicos Me queda una horita Vamos a ver Cuánto tiene el vídeo 21 minutos todavía Le queda al vídeo Para que se suba Una puta bestialidad Una puta bestialidad Una puta bestialidad Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Vale Pues nada Ya está Pa pa paau Pa paau 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 Vale Pues creo que ya Lo puedo ir preparando Para grabar De hecho De hecho Venga Vamos a preparar Y así Pues os quedo Os quedáis aquí conmigo Un poquito más ¿Vale? Os quedáis un poquito más conmigo Ya se lo veis Que sé que a veces Pues os hace un poco de ilusión ¿No? A ver Que a mí también me hace mucha ilusión Que veáis esto Y que haya gente Que realmente le guste verlo Esto ya es como Como el no va más ¿No? Vale Yo creo que si abro esta Este foco Pero es que si abro este foco Aquí Creo que se refleja un poquito Y eso me da un poco de rabia Eso me da un poco de rabia A ver Me da un poquito de rabia Al fin y al cabo Porque Es que me da rabia Que esto ocurra Ay no, no, no Leches Leches en vinagre Soy tonto del culo Que me pasa Estoy Au Me he enrampado Tío Enrampado en catalán Es me lo he trocutado Bueno A ver Así Ya es que Es que yo No sé como lo tiene montado Andrés Tío O sea Andrés lo tiene montado De una manera increíble O sea Andrés lo tiene montado todo Súper bien O sea Es como que Joder Que bien lo tienes montado Cabrón Si ves este video Algún día por casual ¿Vale? Lo tienes todo montado De puta madre Pero yo Como soy medio tonto De culo Así es que Así Claro Así me da más luz Sí que sé Lo que así Me da más luz Pero Así yo No lo sé Es que queda horrible Esta porquería Queda horrible No lo sé Sé que lo tiene tirado para acá Y tiene como una especie De blanquito así Súper guay Pero bueno A ver Que tampoco está tan mal ¿Sabéis? Puedo también encender ese foco Pero es que consume una puta barbaridad Se nota una bestialidad Cuando tengo estos focos encendidos Se nota Pero bueno También se nota La calidad de imagen Se nota también Bastante A ver Uy no Así Así ¿Vale? Yo creo que Bien Y a ver Bueno a ver Que bueno Narices A ver Espérate Me voy a agachar un poco A ver Así Así No lo tengo que poner Un poco más para allá Así ¿No? Así Yo creo que sí Así está bastante centrado Pero es que también Esta parte es que me rompe mucho Me rompe bastante Quizás la pizarra La tendría que haber tirado Un poquito más para allá Cuando la puse No sé qué hacer Con este mierda foco Sinceramente Porque también lo puedo También puedo hacer esto También puedo tirarlo No había pensado También puedo tirarlo Es cierto También puedo tirarlo Así No sé cómo Narices A ver Así O sea Es que yo lo vi Que Andrés también Lo tenía con el suelo Lo tenía Andrés Lo tenía así Así en el suelo O sea Eh tío Pues ni tan mal Andrés Al final Me ha dado la idea Andrés Me ha dado la idea Ya voy a tener que pagar Una comisión Por esto A ver Así Así Vamos Así Voy a tirar un poco más Para allá Así Vale Así Vale Eh pues ni tan mal Al final Eh ni tan Pero ni tan mal Arreglado Arreglado O sea increíble Esto es bestial Pero claro También le diría En fin Y me están dando Hasta calor y todo A ver La camiseta Digo la camiseta Esta como queda Uff Que me van a censurar El vídeo No queda mal en cámara Al menos no lleva Ninguna cosa rara Que el otro día Me llamaron nazi Por llevar Aquí Era una cruz De caballeros templarios De De una De una serie Y es cierto Estaba un poco más Estaba un poco inclinada Y parecía Parecía unas Unas No sé cómo se llama Unas 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 Bueno no sé Cómo se llama Bueno pues Creo que ya está Creo que vamos a Empezar Y ahí voy a grabar Ya este Vale Así que nada Hasta luego Muchas gracias a todos Por estar aquí Guapos